viernes dos de agosto del veinte veinticuatro quince y cuatro minutos juzgado supremo de investigación preparatoria de la corte suprema a través de esta audiencia por el google meet el juzgado supremo a cargo del juez Checo y Soria va a llevar a cabo la cuarta sesión de la audiencia preliminar de control de acusación requerido por la fiscalía suprema en el proceso seguido contra doña Mariela Beatriz Hidalgo Causto en el proceso por cohecho pasivo específico en agravio del estado expediente cuarenta y seis veinte veintiuno nueve vamos a acreditar a los asistentes y esta audiencia además está siendo registrada en audio video. Señora fiscal. Buenas tardes señor juez supremo a los concurrentes a la presente diligencia por el ministerio público Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al suprema provisional transitoria, primera fiscalía suprema transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias señor. Gracias doctora. Por la procuraduría. Muy buenas tardes señor magistrado, que me hable es el abogado Cristian Requispo Torres, representante de la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción. Gracias por la defensa de la señora Hidalgo. Buenas tardes señor magistrado, abogado Rómulo, una venta a flores con datos y agrandes en autos. Gracias. Defensa pública. No está presente señor. No hay defensa pública. Señora Hidalgo, por favor, puede acreditarse. Sí, señor magistrado, Mariela Beatriz Hidalgo Causto, con DNI número diez veintisiete veintidós veintitrés, con teléfono de contacto nueve seis diecisiete diecinueve siete veintiuno. Gracias. Para el día de hoy, hemos quedado en resolver la sección de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de la señora Hidalgo. Resolución número cuatro, Lima dos de agosto del dos mil veinticuatro, visto, autos, visto de oídos, en audiencia pública, la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de la acusada María Beatriz Hidalgo Causto, en el proceso seguido en su contra por el delito de cohecho pasivo específico de agravio del estado. Considerando antecedentes, el tribunal supremo de investigación preparatoria por resolución uno del veinticuatro de enero del veintidós, tuvo por comunicada la formalización y continuación de la investigación preparatoria, seguida, contra Walter Ríos Montalvo, en talidad de autor de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, tráfico de influencias agravadas, tráfico de influencias agravadas, previsto, sancionado en el primer y segundo párrafo, en el primer y segundo párrafo del artículo cuatro cientos del código penal en agravio del estado. Y Mariela Beatriz Hidalgo Causto, en calidad de autora de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, cohecho pasivo específico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo tres nueve cinco del código penal en agravio del estado. De manera alternativa, se le imputa a la calidad de cómplice primario de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, cohecho pasivo propio, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo tres nueve tres del código penal en agravio del estado. El nueve de mayo del veinticuatro, el ministerio público formuló requerimiento acusatorio contra la acusada y acusada Hidalgo Causto, en su actuación como juez supernumeraria, como jueza supernumeraria del segundo juzgado penal, liquidador permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, como presunta autora del delito contra administración pública, modalidad, cohecho pasivo específico, ilícito, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo tres nueve cinco del código penal. El juzgado en cumplimiento del artículo tres cincuenta del código procesal penal, corrió traslado por diez días, al acusada del requerimiento acusatorio, quien dentro del paso legal observó el referido requerimiento, así como interpuso excepción de procedencia de acción y sobresedimiento. En la sesión tres de la audiencia de control de acusación del diccionario de julio del veinticuatro se debatió la excepción interpuesta, argumentos de las partes de la audiencia. Además de los argumentos que sustentan su escrito de interposesión de excepción de impresidencia de acción, la defensa de la acusada alegó en la sesión donde se debatió la excepción los siguientes argumentos. Solicitó, se declara enfundada la excepción interpuesta. Sostuvo que la conducta de su patrocinada es relativamente atípica porque falta el elemento objeto corrector del tipo penal establecido en el primer párrafo del artículo treme de cinco del código penal, porque el delito se configura cuando el agente acepta un donativo por mesa o dádiva a sabiendas que ello es para influir o decidir un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Y en este caso el ofrecimiento de la entrega de la ventaja no está debidamente identificado y no tiene las características para ser posible material y jurídicamente a futuro. Añadió que la Fiscalía no desarrolló el tiempo, modo, lugar y circunstancias como se habría realizado la promesa y aceptación de esa promesa y no está respaldada con algún elemento de convicción que verifique la concreción material del medio corrector. Agregó que en ningún extremo del relato circunstanciado, hecho con comitantes desarrollado desde las páginas 8 o 51 del requerimiento, se hace mención al tiempo, modo, lugar o circunstancia en que Ríos habría realizado la promesa a su patrocinada. Manifestó que en la imputación específica se identifica al medio al medio corruptor como la promesa, pero este señalamiento es genérico y declarativo porque en el desarrollo de los hechos con comitantes tampoco se advierte algún párrafo que desarrolle lo que significa dicha promesa. La falta de este desarrollo implica que la conducta de su patrocinada no se adecue completamente al tipo penal. Alegó que el debate probatorio en su oportunidad consistirá en verificar la existencia o no de esa promesa, por lo que solicita que se verifique en qué parte de la acusación está desarrollada de manera concreta el elemento corruptor porque no existe en el presente caso. Argumento de la fiscalía. La fiscalía solicita que se declare infundada la excepción sin respuesta por lo siguiente. Indicó que lo alegado por la defensa no guarda relación con lo señalado en la acusación y lo debatido en las sesiones de la audiencia de control de acusación. Indicó que el requerimiento contiene todos los elementos exigidos por del tipo penal, puesto que se le imputa a la acusada en su actuación como jueza supernumeraria del segundo juzgado penal liquidador de la Corte del Callao, haber aceptado de Benigno Río Montalvo en su condición de presidente de dicha corte, la promesa de mantenerla en su cargo de jueza supernumeraria a cambio de decidir en asuntos sometidos a su competencia, concretamente en el expediente 1921-2016. Agregó que la fiscalía cumplió en el requerimiento acusatorio con desarrollar los elementos del tipo a lo largo del relato de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Se señaló el contexto, la identificación y la seriedad de la promesa, así como la posibilidad jurídica que se produzca. Indicó que Río Montalvo designó inicialmente a la acusada como secretaria de la presidencia de la Corte y es ahí cuando le dijo que la tendría en ese lugar hasta que la pueda designar como jueza supernumeraria, que en su calidad de presidente de la Corte podía nombrar jueces supernumerarios. Y como parte del modus operandi de la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto, Río Montalvo podía designar a jueces supernumerarios que vieran los procesos judiciales que eran de interés de personas de la organización criminal o de terceros que solicitaran favores a la misma, lo cual también se encuentra en la acusación escrita. Refirió que la acusada fue puesta supernumeraria designada por Río Montalvo desde el 2 de marzo del 18 al 30 de junio del 18. Por ello es que la fiscalía cumplió con señalar cuál es el objeto corruptor. La promesa que consistía en mantenerla en el cargo era una promesa seria posible y porque Río Montalvo tenía entre sus atribuciones designar jueces supernumerarios y como elemento de convicción se sostiene en la versión que prestó Río Montalvo cuando declaró que le solicitó a la acusada lo apoyan la presidencia de la Corte del Callao para luego designarla como jueza supernumeraria. Concluyó reafirmando que se detalló el objeto corruptor y los vehementos que conforman el tiempo penal, por lo que no concurre un supuesto de atribucidad relativa que invoca la defensa. Argumentos del procurador. La defensa de la Procuraduría solicita que se declare infundada que se declare infundada la decepción planteada porque coincide con los argumentos de la fiscalía. Sobre la excepción de improcedencia de acción. En cuanto a la excepción de improcedencia de acción debe tenerse en cuenta lo siguiente. El fundamento primario de las excepciones procesales radica en la conveniencia y necesidad de su planteamiento y resolución antes de la entrada al juicio para evitar las consecuencias que resultarían si se obligase al imputado a permanecer innecesariamente sujeto al proceso cuando existen circunstancias que autorizan a impedir provisoria o definitivamente la constitución de la relación jurídica procesal. Para los ordenamientos procesales las excepciones son mecanismos legales otorgados al imputado para obstaculizar la acción penal, anulándola en caso de existir alguna causal de extinción de la acción penal o regularizando su tramitación en caso de existir algún error en la vía procedimental. Y están calificados como una manifestación del derecho de acción, contradicción y de defensa del diputado por medio del cual solicita la autoridad judicial lo libere de la pretensión punitiva formulada en su contra. Una de las excepciones establecidas por el código procesal en el artículo 6, inciso B, es la de improcedencia de acción cuya finalidad es extinguir la acción penal cuando se alega que los hechos denunciados no constituyen delito o no son justiciales penalmente. Es un medio de defensa técnico que tiene por cometido atacar el ejercicio de la acción penal para extinguirla o anularla mediante su archivo definitivo. Por ser una excepción de carácter perentorio, se dirige a extinguir la relación jurídica procesal por falta de fundamento jurídico válido de la acción penal, ya promovida, cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justicial y penalmente. Y mediante su interposición, el juez está obligado a pronunciarse sobre el fondo del proceso y no sobre cuestiones meramente formales. En la casación 19.74.2018, la libertad del 7 de octubre del 2020, la sala penal permanente de la Corte Suprema señala sobre esta excepción que incide, por tanto, en la carencia de objeto jurídico penal de la imputación, en que el hecho que integra la disposición fiscal o la acusación fiscal de un lado no constituye un injusto penal o de otro lado no cumple una condición objetiva de punibilidad o está presente una causa personal de exclusión de pena. Excusa absolutoria. Esta excepción se relaciona con el principio de legalidad que establece que solo son delitos o faltas aquellas acciones u omisiones que al momento de su comisión se encontraban sancionadas como tal en la ley penal, nulo un crimen, nulo un pena sin de ley previa. Es la garantía de un estado de derecho que los ciudadanos únicamente puedan ser sancionados con la pena estatal cuando sus configuraciones conductivas en el momento de su realización se describan en definiciones legales que son desarrolladas, denominadas, tipos penales. La reserva de la ley, como única fuente productora de convenciones penales, se deriva del estado constitucional de derecho donde el monopolio de la criminalización primaria es exclusiva función del poder legislativo y se constituye en la máxima garantía tanto política como jurídica de los ciudadanos. El significado político, el principio de legalidad es evidente, representa una valla para la vocación punitiva del estado, una garantía que protege al individuo frente al poder penal. Agrega dicha casación que no podrá procederse penalmente si la imputación no refiere a una acción o omisión definida con anterioridad a la comisión del hecho como delito en ley, en sentido formal y material vigente. En consecuencia, si la acción o omisión descrita en la conducta humana, imputada, se subsume formalmente en el tiempo penal, tanto en sus elementos constitutivos objetivos como subjetivos, y si ésta, luego de ser confrontada con valores jurídicos de orden superior, no es justificada, entonces estamos ante un injusto penal que amerita ser justiciable penalmente. De otro lado, la Corte Suprema en otras decisiones aclaró que cuando la norma prescribe en su primer supuesto jurídico que el hecho denunciado no constituya delito comprende dos extremos, esto es, que la conducta incriminada no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente o que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la denuncia penal. En definitiva, una conducta no constituye delito ya porque no existe aún la ley que prevé el caso o porque el suceso no se adecue a la hipótesis de una ley penal preexistente. Análisis del caso correo. Como se indica precedentemente, la defensa de la acusada Hidalgo Causto dedujo excepción en procedencia de acción argumentando que exista tipicidad relativa del delito de cohecho pasivo específico porque falta el elemento objeto corruptor que alude el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal, debido a que la fiscalía describe la conducta de su patrocinada sobre la base de haber aceptado la promesa del expresidente de la Corte del Callao Río Montalvo, de mantenerla como jueza supernumeraria a cambio que resuelva casos que conocía conforme a lo que se le solicitaba. Sostiene la defensa que ese delito se configura cuando la gente acepta un donativo progreso de adiva a zamiendas que es efectuado para influir o decidir un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Este ofrecimiento de la entrega de donativo a ventaja para la defensa no está debidamente identificado por la fiscalía y por tanto no tiene las características de seriedad para ser posible material y jurídicamente a futuro. Tampoco se abordó en la acusación el desarrollo del tiempo, modo, lugar y circunstancias de cómo se habría realizado la promesa y la aceptación por Hidalgo Causta, ni se desarrolló algún elemento de convicción que verifique la comprensión material de dicho medio corrupto. El delito de cohecho pasivo específico imputaba a la acusada Hidalgo Causto se cuenta tipificado en el artículo 395, primer párrafo del código penal, que establece que el magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, será detenido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme los incisos unidos del artículo treinta y seis del código penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días. La sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia en la apelación cuarenta veinte veintitrés Cusco de veintisiete de noviembre del veinte veintitrés en el segundo fundamento de derechos señala que el donativo se refiere a un obsequio o regalo con valor económico tanto bien inmuebles como inmuebles. La promesa es el ofrecimiento serio, posible, directo o indirecto, para la obtención futura de forma de mediata o inmediata de algún tipo de donativo o ventaja que no necesariamente debe cumplirse. En tanto que cualquier ventaja o beneficio es una fórmula legislativa números apertos que permite una diversidad de formas efectos de cerrar el vacío de punibilidad que podrían dejar los supuestos anteriores. Se agrega asimismo que no es relevante si las dádivas, beneficios u otras ventajas tienen poca entidad en tanto que lo que interesa es que el funcionario público incumpla su deber. Asimismo, la Corte Suprema señaló que los delitos de cohechos son tipos penales plurisubjetivos o también conocidos como de participación necesaria. Específicamente son delitos de encuentro donde el sujeto activo como el interviniente son castigados penalmente. El último no es víctima, sino que se ve favorecido con la realización de la conducta típica. La jurisprudencia penal estableció. Es verdad que los delitos de cohecho activo y pasivo configuran lo que se denomina delitos de encuentro, con la especificidad que el favorecido es un partícipe necesario del autor, pero su conducta también está tipificada por separado en otros tipos penales. Ambos sujetos son punibles como autores de su propio tipo penal. Artículos 389 y 395 del Código Penal. De acuerdo al requerimiento acusatorio, Hidalgo Causto en su actuación como jueza supernumeraria del segundo juzgado penal de la Corte del Callao, aceptó de Walter Benigno Ríos Montalvo en su condición de presidente de dicha corte la promesa de mantenerla en su cargo de jueza supernumerario a cambio de residir en asuntos sometidos a su competencia conforme a los solicitados por Ríos Montalvo y Ege Beltrán, que concretamente concierne al expediente 19-21-2016, donde el primero de los citados le pidió que mantuviera un tiempo el caso sin resolver para luego decirle que atendiera a los solicitados por Ege Beltrán. Esto es, que emitiera un pronunciamiento por el cual lo ordenara dejar sin efecto el decreto del 22 de marzo del 18 a fin de conceder la apelación interpuesta por la querellada Rafaile Basalar contra la sentencia condenatoria emitida en su contra, desprendiéndose ello de las declaraciones de Ríos Montalvo Fojas 530 a 540. La imputación formulada por la Fiscalía señala que Hidalgo Causto tuvo competencia funcional para resolver el asunto sometido al reconocimiento. Aceptó la solicitud que le hizo Ríos Montalvo a cambio de la promesa de mantenerla en el cargo, puesto que era la persona que tenía la potestad de mantenerla como jueza su pronumeraria o dejar sin efecto su nombramiento como tal. De ahí que el órgano persecutor concluye que su participación no solo se limitó a prestar auxilio necesario, sino que realizó el tipo penal de cohecho pasivo específico primer párrafo y su calidad de sujeto cualificado. Esto es jueza su pronumeraria. Conducta que en el requerimiento acusatorio se tipifica en el artículo 395 del Código Penal primer párrafo. En relación a la pretensión de la defensa para que el cuidado se pronuncie respecto a los elementos de convicción que respaldan la imputación formulada por la Fiscalía, es de advertir que en las excepciones como en la que nos ocupa, no se analizan o valoran pruebas o elementos de convicción, ni se cuestiona o realiza una apreciación de los medios de investigación o eventualmente de las pruebas que lo sustentan. Tampoco se hace un juicio de valor probatorio o análisis de suficiencia de los elementos de convicción porque el espacio probatorio está vedado, argumentos por los cuales se declara infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta. Decisión, el Juzgado Supremo de Investigación Prevatoria resuelve y declara infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de la acusada Hidalgo Causto de que el proceso siguió en su contra, como presunta autora del delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal. Prueba, se notifíquese en audiencia pública. Se ha declarado infundada la excepción interpuesta. Ahogado de la defensa. Sí, señor magistrado, interponemos recursos de apelación, será fundamental en el plazo de ley. Correcto. Se concede el plazo de ley para que fundamente sus recursos. Señora fiscal. Conforme, señor juez supremo. Procurador. Conforme, su senador. Ok, entonces se va, se le va a notificar la resolución de inmediato, apenas terminemos esta sesión, para que pueda también hacer sus argumentos. Continuando con la audiencia, vamos a escuchar hoy el sobreseguimiento. Tiene quince minutos, doctor. Sí, señor juez, seré breve. De conformidad con los artículos trescientos cuarenta y cuatro, numeral dos, literal A, y el artículo trescientos cincuenta, numeral uno, y literal D, del código procesal penal, solicito el sobreseguimiento del delito de cohecho pasivo específico, y por coincidente, el archivo de la presente causa, toda vez que el hecho objeto de la causa no se realizó. Según la tesis incriminatoria de la fiscalía, sí, a mi patrocinada se le imputa haber aceptado la promesa de Walter Blino Ríos Montalgo, de mantenerla en el cargo de magistrada, si es que resolvía los asuntos que estaban bajo su competencia, de acuerdo a los intereses de él, y de Juan Egués del Trump. Sin embargo, durante el desarrollo de la etapa de investigación preparatoria del Ministerio Público, no ha podido recabar algún elemento de convicción que demuestre la realización de la promesa de Walter Ríos Montalgo hacia mi patrocinada, así como tampoco hay elemento de convicción que acredite a uno, a un nivel de sospecha suficiente que mi patrocinada haya aceptado justamente esa promesa. Así es que tenemos que ver la revisión de los, de las interceptaciones telefónicas de sus actas, si no se escucha al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Cayo realizar esta promesa, así tampoco se le escucha mi patrocinada aceptarla. Menos aún, su señoría, ello se puede desprender de las declaraciones de Walter Ríos Montalgo, este señor ha dado dos declaraciones a nivel preparatoria. La primera del veinticinco de octubre del año dos dos mil dieciocho, a fojas quinientos veinticinco, en la pregunta seis, consideramos que es muy importante, se le pregunta, habiendo sido informado de los hechos en materia de investigación, ¿qué es lo que tiene que indicar al respecto? Que, quiero acogerme a la confesión sincera, por lo que reconozco mi participación en las conversaciones objeto de esta investigación, y reconozco que Juan Antonio de Hués Beltrán entregó una cantidad de pollos crudos para realizar una apoyada con fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciocho, profundo para celebrar el día del padre, día de la madre, la navidad. Asimismo, en la pregunta siete, se le se le indicó, ¿por qué motivo se designó como juez supernumerar a la persona de Mariela Beatriz Hidalgo Causto en el segundo juzgado penal equidador permanente del Callao? Dijo, le solicité a Hidalgo Causto me apoye como secretaria de la presidencia de la Corte Superior del Callao y la designé en este cargo al inicio de mi gestión como presidente. Al solicitarle que me apoye como secretaria de la presidencia, le referí que posteriormente vería la posibilidad de designarla como juez supernumeraria, ello en razón que el trabajo de secretaria era administrativo y la estaba sacando de su área jurisdiccional. Finalmente, en marzo del dos mil dieciocho, debido a que cumplía con los requisitos y condiciones para ejercer la magistratura como supernumerario, la designé como juez supernumerario del segundo juzgado penal equidador permanente del Callao. En su declaración ampliatoria, sí, del veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, a fojas quinientos treinta y tres, se le preguntó, ¿era común que usted le solicitar a la juez Mariela Hidalgo Causto resolver en tal o cual sentido los expedientes que tenía a cargo? Dijo que no. Entonces, su señoría, tenemos que la tesis incriminatoria del Ministerio Público, que tanto la señora fiscal ha repetido en las sesiones anteriores, que Walter Benino Río Montalvo la designó para que resolviera los casos en su beneficio, si tenemos que sus declaraciones, este señor no ha mencionado que él, dentro de su plan criminal, estaba designar a mi patrocinado como juez supernumeraria para ordenarle que resuelva ciertos casos. Es más, ha referido que no era usual que ella, él le llame a mi patrocinado. Entonces, tenemos que no hay actas de interceptación que demuestren, que corroboren la existencia de una promesa, así como la aceptación. Tenemos que Walter Benino Río Montalvo no ha reconocido, no ha señalado que haya designado a mi patrocinada como juez para para fallar según sus intereses. Máxime, su señoría, si mi patrocinada conforme ella lo ha declarado, estaba dentro de la lista de de trabajadores aptos para hacer, para optar el cargo de juez supernumerado de la de la corte, y fue en relación a sus méritos que ella fue designada según el orden establecido. Tan es así que el Ministerio Público, al inicio de la investigación, le imputó también a mi patrocinada el delito de aceptación indebida del cargo, sin embargo, dado que cotejó que ella reunía los requisitos, así como estaba en la lista de trabajadores aptos, es que a nivel preliminar se archivó por dicho delito. Asimismo, señor magistrado, ninguno de los testigos que ha declarado durante la investigación preparatoria y que han sido ofrecidos por el Ministerio Público para el plenario, han señalado, han declarado haber escuchado, haber oído o tener conocimientos por terceros de la promesa o la aceptación que habría realizado mi patrocinada para fallar según los designios del señor Walter Ríos Montalvo. Si no, por el contrario, ciertos testigos que son los que han trabajado en el despacho de mi patrocinada y que son los que han tenido relación directa con la resolución del expediente de querella, han señalado, y lo voy a desarrollar más adelante, que todo se hizo de acuerdo a ley. Entonces, su señoría, el ente persecutor, como no puede establecer de una manera concreta, con algún elemento de convicción, la promesa de Walter Ríos hacia mi patrocinada para mantenerla en el cargo, realiza una presunción, una conjetura. No señala, pues, entonces, que habría aceptado a cambio de mantenerse en el cargo. Sin embargo, su señoría, si estamos postulando una conjetura, si una creencia, el Ministerio Público no postula de una manera directa alguna prueba indiciaria que le permita colegir esa presunción. Entonces, consideramos que hay que analizar respecto de la tramitación del expediente de querella, si toda vez que ahí se le imputa justamente que mi patrocinada habría declarado nulo el decreto que declaró consentida la sentencia por lo solicitado por Walter Ríos Montalvo. Sin embargo, conforme mi patrocinada lo ha manifestado, ella declaró la nulidad porque advirtió que la recurrente, la apelante, tenía razón cuando cuando dedujo su nulidad. Toda vez que lo que debió declarar era la inadmisibilidad de recurso impugnatorio y otorgarle un plazo prudencial para que pueda subsanarlo juntando la tasa de apelación. Entonces, su señoría, si analizamos el expediente, vamos a corroborar, vamos a llegar a una conclusión de que la nulidad fue establecida de manera correcta. Vuestra señoría es una es un personal de carrera de poder judicial magistrado de larga data, ha resuelto casos bajo el código de procedimientos penales, y bien sabrá que este estatuto procesal tenía deficiencias en su regulación, sobre todo en el tema de impugnación y remedios, ¿no? Es por ello que se tenía que acudir al código procesal civil vía supletorio, ¿no? Tan es así que inclusive la doctrina apoyaba a ellos. Cubas Villanueva, en su libro El Código, el proceso penal, señalaba el código de procedimientos penales de mil novecientos cuarenta, no dedica una sección a disposiciones generales sobre la impugnación penal, y solamente prevé la nulidad, el recurso de nulidad, y el de queja por denegatoria de recurso de nulidad. Por aplicación subjetora del código procesal civil, se incluyen actualmente el recurso de reposición y de queja contra la denegatoria de recurso de apelación. Entonces, la integración jurídica que realizó mi voto sin nada es totalmente válida, pues bajo el principio constitucional que ante la deficiencia vacío de la ley no se puede dejar de administrar la justicia, regulado en el artículo ciento treinta y nueve, inciso ocho de la constitución política del estado, los magistrados están habilitados para aplicar subjetoriamente el código procesal civil, y ahora no solamente en el código de procedimientos penales, sino inclusive en el código procesal penal, ¿no? Y ello también porque el código procesal civil lo permite en su primera disposición final, cuando establece que las disposiciones de ese código se aplican subjetoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. Entonces, de lo que acabo de desarrollar, señor magistrado, queda claro que sí era procedente aplicar el remedio de nulidad y resolverlo de conformidad con el código procesal civil, y ello aplicado en este caso a la querella seguida en el expediente diecinueve veintiuno y un dos mil dieciséis. Entonces, procesalmente era viable, había que ahora analizar el tema de fondo. Si procedía a declarar inadmisible el recurso de apelación por falta de la tasa judicial, o no procedía. Sostenemos que sí procedía, pues de conformidad con el artículo ciento veintiocho del código procesal civil, el magistrado declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando éste carece de un requisito de forma. En el presente caso, el recurso de apelación fue el acto procesal, y el requisito de forma que se omitió fue el adjuntar el arancé judicial de apelación de manera completa. Por consiguiente, la resolución del veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, ¿sí? Por contravenir justamente una norma procesal correspondida que sea declarada nula, y se renueve el acto. Se renovaba el acto dándole al apelante el plazo de ley para que pueda adjuntar la tasa judicial. Y diciendo que en ese momento, como ya había que resolver la nulidad, se había cumplido con adjuntar dicha tasa, pues correspondía por economía procesal elevarlo inmediatamente al superior. Y en sede de distancia, en sede superior, sí, el juez Pastor Arce, en su voto y minoría de la sentencia de vista del siete de noviembre del año dos mil dieciocho, declaró bien concedido el recurso de apelación y entró a analizar el tema de fondo. Es decir, este juez también coincidió con la postura de mi patrocinada, que lo que correspondía era de que de tal anulidad, porque se había omitido darle un plazo razonal al apelante para que cumpla con su sandal la omisión, que no se adjuntó en su momento. Ahora, a efectos de verificar fuera ya de los actuados, si el proceder de mi patrocinada fue correcto, es que a nivel preparatorio se ha recabado distintas declaraciones, como ya lo había mencionado al inicio, de los servidores judiciales que estuvieron a cargo de la causa, y ninguno de ellos pues ha señalado haber advertido o haber recibido algún designio de mi patrocinada para beneficiar a alguno de los sujetos procesales. Así tenemos a la declaración del especialista legal Jacqueline Rosario Zapata Reyes, quien es la secretaria que tuvo a cargo del expediente diecinueve veintiuno y en dos mil dieciséis, y ha señalado que en ningún momento, si fue inducido, presionada por mi patrocinada, para justamente direccionar alguna resolución en favor de la que era yante. Menos aún ha señalado haber visto alguna inconducta funcional por parte de mi patrocinada. Por otra parte, tenemos la declaración testimonial de Fernando Ceballos Fernández, quien fuera asistente de la magistrada investigada, ahora mi patrocinada, quien fue quien proyectó la resolución sin número del treinta de abril del año dos mil dieciocho, y señaló que, pues, en su carrera de treinta y seis años como servidor judicial, la decisión fue correcta, pues, ante la falta de acompañamiento de la tasa judicial completa con el escrito de apelación, lo que procedía era declarar la inadmisibilidad de recursos y otorgarle un plazo para que sea subsanada la observación. Por lo que, si se declara de plano la improcedencia de recursos, dicha resolución era pasible de inmunidad. Además, señaló que mi patrocinada siempre se movió de forma correcta, lo cual es una apreciación de una persona que trabajó con ella en la misma oficina, en calidad de su asistente, y, obviamente, cobra relevancia e importancia, ¿Sí? En el procedimiento que se le sigue a mi patrocinada. Entonces, su señoría, para concluir, tenemos que no existe elemento de convicción alguno que acredite el elemento corruptor promesa y la aceptación de mi patrocinada, ¿Sí? Entonces, podemos presumir, podemos eh, dilucidar que, pues, eh, Ministerio Público se basaría, pues, en la resolución administrativa, ¿Sí? En el cual la nombran a ella como magistrada. Sí, sin embargo, la tesis de que era con la finalidad de que la patrocinada se mantuviera en el cargo, sostenemos que se desvanece con la resolución en el cual se deja sin efecto su designación, el cual es la resolución administrativa de presidencia, cuatrocientos noventa y nueve guión dos mil dieciocho, del dieciocho de junio del año dos dos mil dieciocho, por cuánto si mi patrocinada estaba sometida a los designios de Walter Río, hubiera correspondido mantenerla en el cargo, o si se le daba por culminada, se repuesta en otro cargo. Situación que no se ha dado, por consiguiente, no se puede corroborar la tesis fiscal, por lo que no tiene un respaldo aprobatorio, mínimamente indiciario, que pueda demostrar justamente la promesa, como la permanencia de mi patrocinada por los designios de Walter Ríos. Por ello, su señoría, sostenemos que no ha podido demostrar al Ministerio Público a un nivel de sospecha suficiente la realización del delito incriminado, por lo que solicitamos el archivo de la presente causa. Gracias, doctor. Tiene solo la palabra doctora Cuba. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público solicita que se declare infundado el pedido de sobreseguimiento planteado por la defensa técnica de la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto, a mérito de los fundamentos que pasó a detallar. La defensa de la acusada sostiene que procede el sobreseguimiento basándose en el supuesto de que no hay elementos de convicción suficiente sobre la promesa y aceptación de su patrocinada respecto de los hechos que son materia de atribución. Al respecto, debemos señalar, señor juez supremo, que el requerimiento de acusatorio precisa la imputación tal como ya ha sido tamizada a través de la declaración de infundada de la sección de improcedencia de acción, pero además también cuenta con los elementos de convicción suficientes que le permiten establecer a la fiscalía una causa probable y por tal poder pasar a la siguiente etapa que es el estadio del juicio oral. Así pues, señor magistrado, la defensa señala que los elementos de convicción no son suficientes y no permiten establecer esto, pero esta aseveración de la defensa no se corresponde con el requerimiento acusatorio escrito ni los debates orales durante la etapa intermedia que han venido acá diciendo. En efecto, señor magistrado, se tiene que, en primer lugar, existen los elementos de convicción de la existencia de la presunta organización criminal, los blancos del puerto, que siendo que Walter Benigno Ríos Montalvo habría jefaturado un punto nodal, que era la Corte Superior de Justicia del Callao, y en su calidad de presidente de la corte tenía bajo su potestad la de asignar a jueces suplentes y supernumerarios. Existen los elementos de convicción sobre este tema expuestos ampliamente en el requerimiento acusatorio. Ahora bien, también en la propia declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, al contestar la pregunta número 7, se tiene que, este señaló que, conocí a Mariela Beatriz Hidalgo Causto cuando era asistente del magistrado Gilmer Mulu, quien conformaba la tercera sala penal junto con mi persona. Posteriormente, le solicité a Hidalgo Causto mi apoyo como secretaria de la presidencia de la Corte Superior del Callao, y la designé en este cargo al inicio de mi gestión como presidente. Al solicitarle que me apoye como secretaria de la presidencia, le referí que posteriormente vería la posibilidad de designarla como juez supernumerario. Asimismo, señor magistrado, el Ministerio Público ha detallado en su requerimiento acusatorio escrito los siguientes, los siguientes audios y transcripciones, siendo importante recordar, que si bien cierto ya fue referida, el audio de fecha 12 de abril del 2018 a las 12.44.48, en el que se puede escuchar una comunicación entre la acusada, Mariela Beatriz Hidalgo Causto, y Juan Egues a través de Walter Benigno Ríos Montalvo. En efecto, a partir del minuto, del segundo 24 de la comunicación, se escucha a Juan Egues decirle, aló Marielita, y ella le responde, aló, y él le dice, Marielita, te habla Juan, y ella le dice, ¿cómo estás? Él le responde, voy a ir el lunes personalmente a las ocho cuarto, pues que tú ya estés ahí para poderte pedir un servicio, un favor, ¿ya? Y ella respondió, ya, lo espero. Él le dijo, ya, gracias, muchas gracias. Y a continuación le pasó el teléfono a Walter Ríos Montalvo, y este nuevamente se dirigió hacia Mariela, y le dijo, ya, Marielita, y ahí conversamos el otro tema, pues, con calma, ¿ya? Y ella le respondió, ah, ya, doctor, ah, sí, sí, claro, por supuesto. Walter Ríos le dijo, ya, gracias, Marielita, y ella le respondió, de todas maneras, doctor. Walter Ríos le dijo, un abrazo, y ella le respondió, disculpe, ¿usted está acá en la presidencia o no? Walter Ríos le dijo, no, me estoy yendo a un almuerzo con el doctor Duberli, que me ha invitado. Ella le dijo, ah, ya, ya, no, yo, entonces, yo iba a ir para allá, pero ya no, entonces. Y él le dijo, sí, pues, y ella le dijo, ya. Walter Ríos le dijo a ella, ¿tú mañana vas a trabajar o no? Y ella le dijo, no, el sábado voy a venir. Walter Ríos le dijo, ya, y ella le dijo, el sábado voy a venir a trabajar. Y Walter Ríos le respondió, a ver, si voy a venir a trabajar el sábado, yo te llamo previamente. Para coordinar. De donde se advierte, señor magistrado, que en las propias comunicaciones del tramitador EGES participa Walter Ríos, participa la acusada y participa EGES en una triangulación, en una llamada telefónica entre estas tres personas. Ahora bien, minutos después de estas comunicaciones, es decir, el mismo 12 de abril, existe otro audio en el que se entabla comunicación entre Juan EGES Beltrán y John Robert Misha Mancilla para indicarle que le iba a entregar a la jueza supernumeraria Mariela Beatriz Hidalgo Causto los papeles, los papeles que le había dado Juan EGES. Así, señor magistrado, se puede advertir del precitado audio en el que se tiene que esta fue la comunicación, muy brevemente la voy a detallar. John llamó, John contestó el teléfono y le dijo, aló doctor, y Walter Ríos le dijo, ¿por dónde vas hermanito? Estoy acá en 2 de mayo, ya, me dice Juan que te encargó un caso con Mariela, ¿cómo, cómo? A ver, sí, no acabo de hablar con Juan, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, acabo de hablar con Juan, ya. Me dice Juan, te encargó unos papeles para Mariela de un tema, ya, claro, claro, sí, sí, los tengo. De donde se advierte claramente de la integridad del audio que usted puede revisar, señor juez, y que ha sido anexado como elemento de convicción, las tratativas y las situaciones que dejan perfectamente detallado cómo se produjeron los hechos que son materia de acusación. Es más, minutos después, Misha Mancilla se comunicó con la propia acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto, para coordinar la entrega de los mencionados documentos o papeles. Y en esa comunicación, Misha le dijo, para hacerte llegar un sobrecito del tema del jefe, ¿me acuerdas que te dijo que lo paráramos? O sea, te voy a alcanzar una ayuda a memoria. A lo que la acusada le indicó que lo dejara en el cajón de su escritorio, tal como se puede advertir de la, de la transcripción del audio antes precisado. Y en su propia, en su propia declaración, la acusada al contestar la pregunta 24, señaló que, yo no sé a qué se habrá referido cuando se le preguntó sobre esta llamada, pero lo que quiero precisar es que era algo que me estaba mandando el presidente de la corte, de donde queda establecido, señor magistrado, que efectivamente, las formas circunstancias como se dieron los hechos. Ahora bien, señala también la defensa que la fiscalía no puede acreditar, no haya elementos de convicción suficientes sobre el elemento corruptor. Pero a lo antes ya esgrimido sobre el modus operandi de la organización criminal, la facultad que tenía Walter Ríos para designar a los jueces supernumerarios, la forma y circunstancias en las como este se como el Ríos Montalvo se comunicó con la acusada, con el propio EG que es que era el tramitador del proceso judicial, cómo se le entregaron los documentos que había entregado el tramitador y toda esta secuencia de audios que no voy a detallar nuevamente, pues ya han sido ampliamente debatidos. Además de eso, señor magistrado, tal como se tiene del elemento de convicción número noventa y cinco, la resolución número tres, de fecha cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, OJMA Callao, se señaló lo siguiente, Walter Benigno Ríos Montalvo incumplió el procedimiento para nombramiento de jueces supernumerarios previsto en la resolución administrativa doscientos cuarenta y tres guión dos mil nueve que creó los registros de jueces supernumerarios y la resolución administrativa cincuenta y tres guión dos mil once que estableció que la sala penal de las que la sala plena de las Cortes Superiores de Justicia aprueben la relación de abogados actos para el cargo de jueces supernumerarios. En consecuencia y además de ello a la propia acusada dentro de ese procedimiento administrativo se señaló que la misma había asumido el cargo de jueza supernumeraria en forma indebida toda vez que aceptó ejercer el cargo sin haberse sometido al procedimiento preestablecido, es decir, sin cumplir los requisitos legales a los que ha hecho referencia y que están previstos en las resoluciones administrativas antes señaladas. Bajo esa línea de argumentación, señor magistrado, que la fiscalía haga conjeturas como ha señalado la defensa técnica. Los elementos de convicción son sólidos y permiten establecer la forma y circunstancias de la comisión de los hechos. Ahora bien, es de tener en consideración a su vez que todos estos elementos de convicción aunados a los otros que han sido ampliamente debatidos sobre que la jueza tenía a su cargo el expediente donde iba a debatir que era materia de su conocimiento, aunado a cada uno de los registros de comunicación, aunados a las propias decisiones jurisdiccionales que emitió la jueza, en la que primero se le pidió que paralice el proceso y luego que emita una resolución concediendo la apelación, permiten establecer a la fiscalía que efectivamente se configura el delito de cohecho pasivo específico. Bajo esa línea de argumentación, señor juez supremo, el ministerio público se declare confundado el pedido de sobreseguimiento y se continúe con el sequito de la audiencia. Gracias, señor. Gracias, doctor. Señor procurador, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, nosotros también solicitamos que se declare infundado el pedido de sobreseguimiento solicitado por la defensa técnica. Vamos a tratar de resumirlo porque ya la fiscalía ha explicado, creemos que coherentemente y satisfactoriamente, el fundamento principal, ¿no? Coincidimos en ese extremo con la fiscalía que efectivamente en el requerimiento acusatorio, ¿no? Se señala, ¿no? Todos los elementos de convicción y que causan, este, que acreditarían el presunto cohecho pasivo específico, ¿no? Efectivamente, de requerimiento acusatorio ya ya señalado y ya es gozado por la fiscalía, evidentemente se desprende que ha existido una actividad criminal de parte del señor Walter Ríos, ¿no? En su calidad de la organización criminal Cuellos Blancos, ¿no? Quien en una de sus declaraciones, efectivamente, como señaló la asistencia fiscal, indicó, ¿no? Que conocía a la acusada, ¿no? A la asistencia acusada que también la designó en el cargo, ¿no? También hace referencia a los audios, efectivamente, que también nos tenemos en cuenta, en los audios también donde se tratan estas situaciones sobre el nombramiento de la señorita acusada, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, para no ser repetitivos, ¿no? Solicitamos también que se aclare infundado el pedido sobrecimiento de la fiscalía. Gracias, señor procurador. Doctor Donaventa, tiene el uso de la palabra para su réplica por cinco minutos. Sí, señor magistrado, muy concreto. Voy a partir por lo último respecto del expediente de procedimiento sancionado, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que la resolución a nivel del PAC fue declarado nulo, ¿sí? En la nueva resolución que se emite a mi patrocinada ya no se le comprende por algún supuesto aceptación indebida del cargo. Tan es así que fiscalía no la ha procesado por ese delito. Porque si fuera como dice la señora fiscal, que mi patrocinada no cumplía con los requisitos, aceptó de manera indebida el nombramiento como magistrada, ¿por qué no se ha sumado el delito de aceptación individua del cargo? ¿Por qué fue archivado preliminarmente en en sede fiscal? Ello es un punto a tener en cuenta respecto de los indicios que hace el Ministerio Público. Ahora bien, respecto de los audios de conversación, su señoría, sí, claro, hay que hay que hacer una comparación simple entre las conversaciones que tienen John Misha con Walter Ríos o con Juan Egues, el cual son conversaciones copiosas, entran en detalles, en circunstancias, con las que Walter Ríos le hace a mi patrocinada e intempestivamente y sin decirle nada, le pasa el teléfono y le pone a Juan Egues. Mi patrocinada, ¿cómo responde ella? Con monosílabos. Ah, ya, sí, está bien. ¿Por qué? Porque no va a ser descortés de decirle, ¿sabe qué? No puedo hablar, le corto el teléfono al presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento. Hay que analizar también las comunicaciones. Tan es así que mi patrocinada inclusive le cambia de de tema en la en la conversación que la señora fiscal ha realizado, le le cambia de tema, le dice, señor presidente, ¿está usted por la Corte? Va a ir, va a ir a la Corte. Es decir, no quiere seguir hablando del tema. Tan es así que en la conversación en el cual Juan, eh, Robert Misha, le dice, sí, hay un sobre, mi patrocinada, mi patrocinada le indica, hay así, déjalo ahí en mi escritorio. Nada más le dice. No hay una coordinación expresa, no hay una indicación, no hay telefónicamente, sí, manda el sobre, yo lo voy a resolver conforme ha mencionado el presidente de la Corte. No, eso no hay, solamente hay monosílabos por parte de mi patrocinada. De esos monosílabos no se puede presumir, ¿sí? Que ha habido, pues, que ella ha accedido a los, a las solicitudes de Walter Ríos Montalvo, ¿no? Máxima, si como le digo, pues, para poder presumir ello, habría más datos dentro de estas conversaciones que mi patrocinada se pueda colegir, que efectivamente ella estaba coludida en ese sentido, para que el Ministerio Público pueda, pues, dado que no hay una prueba directa, utilizar estas conversaciones como una prueba inicial. Cosa que en el presente caso, su señoría, no existe. Por lo que insistimos en que no hay elementos de convicción, sí, a un nivel de sospecha suficiente, que en este estadio nos pueda permitir, pues, establecer la realización del hecho. Simplemente habría, pues, una conjetura por parte del Ministerio Público que no ha podido demostrar a este nivel la configuración del delito incriminado. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Cuba, también tiene cinco minutos. Gracias, señor juez supremo. Muy brevemente, se pretende que la Fiscalía tenga audios donde los acusados precisen día, hora, circunstancias específicas sobre la comisión del delito. En realidad, los delitos de corrupción son delitos de clandestinidad. Existen estos audios, se debe a que de manera accidental, durante otro proceso, se lograron las interceptaciones. obviamente, en las interceptaciones se puede advertir, y eso es muy evidente, que los sujetos procesales se cuidan de cómo hablar. Eso no solamente en este caso, en todos los que existen. Pero, sin embargo, pese a ese cuidado de las propias comunicaciones, porque son varias, se puede establecer los hechos, obviamente concatenados con declaraciones, específicamente con actuaciones procesales, porque las actuaciones del proceso judicial, pues, son debidamente objetivas, y ahí está plasmado cómo la acusada dejó sin efecto la firmeza de una sentencia y concedió un recurso a apelación. Entonces, señor magistrado, los elementos de convicción son abundantes, son coherentes, permiten establecer la tesis discriminatoria del Ministerio Público, y por tanto, carece de fundamento el supuesto de falta de elementos de convicción precisado por la defensa técnica. Fundamentos por los cuales, reiteramos nuestro pedido, de que la, el pedido de sobreseguimiento sea desestimado. Muchas gracias, señor. Señor procurador, para concluir. Coincimos con la fiscalía en el argumento expuesto, señor magistrado, en el sentido de que existen abundantes elementos de convicción que acreditan la comisión, la del delito de cohecho, ¿no? Y también recalcamos lo que ha señalado el sentimiento fiscal en el respecto de que este delito se prueba por prueba indiciaria, ¿no? Se puede solicitar que exista un audio específico donde se esté declarando la, el presunto hecho, en este caso, la poima o la tarifa, ¿no? Eso es todo. Eso es todo, doctor. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la solicitud de sobreseguimiento formulado por la defensa de la señora Hidalgo Causto, quien solicita que se declare fundado dicho, de hecho solicitud, y los de la defensa y los de la fiscalía, perdón, y de la procuraduría, que solicitan que se declare infundado, se va a resolver para ello en la próxima sesión, para el día miércoles catorce de agosto, del veinticuatro a las tres y media de la tarde. Miércoles catorce de agosto a las tres y media de la tarde. Están notificados. Siendo las quince y cincuenta y cinco, se concluye la presente sesión. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes con todos. Señor juez, la hora, hijo, tres y treinta. Tres y treinta, correcto, tres y treinta. Conforme, gracias. 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 Gracias.